Andrea Seperach, de la Agencia Regional Simora, sigue el pismo desde su inicio hace cinco años. Este proyecto, orientado a la educación, tiene por objetivo incentivar la producción de videojuegos entre los jóvenes, dando un impulso económico a la región. ¿Pero cómo? En cuanto a la educación, tratamos de empezar desde los primeros años en los jardines de infancia y en escuelas primarias, mediante juegos educativos informales. Ese proceso abarca desde la edad temprana hasta la escuela secundaria, incluso tenemos programas para desempleados. Ahora solo nos falta la universidad y estamos trabajando en ello. Así que creo que si solo tenemos infraestructura, no tendremos nada. Ponemos especial empeño en la educación, en las reuniones y conferencias entre profesionales del sector, porque pensamos que esos jóvenes, además de estudiar los distintos programas, necesitan aprender sobre videojuegos y sobre inteligencia artificial. Aquí en Pismo tenemos expertos que les ayudan en todo el proceso. Esto es un ejemplo en el desarrollo de los investigadores que les ayudan a tener un proceso de cobre. ¿Cuál es el objetivo de la educación? ¿Cuál es la educación? ¿Cuál es el objetivo de la educación? El poder corresponde al educación es decir que el poder es el objetivo de la educación, Gracias por ver el video.